Quienes jugaron Halo Reach no pueden evitar sentir nostalgia al ver esta cinemática, una cinemática que inevitablemente todo aquel que haya jugado a este juego ha visto, y lamentablemente solo hay una manera de activarla, y esta es Muriendo. El destino que depara Noble 6 está implícito en ella, pero aún así hay muchos jugadores que no pudieron evitar crear teorías y esperanzarse a que nuestro querido Lobo Solitario de alguna manera sobrevivió a todo esto. Así que sin afán de hacer que estas teorías aumenten o de darles esperanza a todos esos jugadores, te voy a traer la historia del jugador que más tiempo sobrevivió en Lobo Solitario y cómo lo hizo. Pero antes de empezar te recuerdo que hago streams en Twitch, juego Halo, contesto preguntas de la banda, explico trucos y a veces llego a ayudar a uno que otra persona a jugar la campaña en menos de 3 horas, así que si quieres darte un rol por ahí adelante, y siempre aviso por el Discord, así que ya sabes está en la descripción si quieres darte un rol y vamos a empezar. El 5 de mayo de 2017, tras más de 1440 minutos, o mejor dicho, más de 24 horas, Yangoost se volvió la primer persona en completar Lobo Solitario en más de un día y comprueba en video de esto. Tal vez te estés preguntando cómo es esto posible, pero bueno, él solo siguió las instrucciones que te otorga el juego. Iniciando la misión se nos otorga un solo objetivo, y muchos lo han intentado, este es sobrevivir. Todos los speedrunners intencionalmente al iniciar la misión lanzan dos granadas y terminan con su propia vida, terminando esta misión entre 0 y 2 segundos. Después hay quienes lamentablemente logran mantenerse vivos, pero no pueden hacerlo por más de un minuto. Después hay quienes logran sobrevivir entre 5, 10, 15, 20, hasta 30 minutos. Pero después están los dioses, los jugadores que logran sobrevivir no horas, sino días completos sin morir, usando métodos tan poco ortodoxos que durarías de su legitimidad. Iniciando la misión se crea un refugio de cajas para mantenerte a salvo indefinidamente. Si lo haces bien, esto lo puedes completar en 30 segundos o menos. En este punto tal vez pienses que esto es trampa o así no se debe de hacer. Pero no debes olvidar que el juego te ha dado solamente un objetivo, el cual es sobrevivir. O dicho en otras palabras, mantente vivo de cualquier manera posible. El plan que Yanguz tenía era estar escondido detrás de estas cajas por 48 horas. 48 horas que tanto en el juego como en la vida real equivalen a dos días completos. Todo esto para vencer el récord anterior de General Heed de 21 horas, 22 minutos y 27 segundos obtenido el 31 de enero de ese mismo año. Pero, ¿qué fue lo que esta idea de 48 horas muriera justo a la mitad? Bueno, repasemos lo sucedido. Yanguz empezó a jugar aproximadamente a las 10 de la noche en su hora local. Este pequeño error pudo haber arruinado por completo las horas que ya tenían invertidas, pero por suerte no afectó en lo absoluto. Al no haberse movido lo suficiente para que algún enemigo lo viera, ni haber matado a nadie para que ellos detectaran su presencia, él pudo mantenerse estático sin que lo detectaran. Y aún así estando completamente desprotegido pudo sobrevivir unas cuantas horas más. Pero eventualmente cometió el grave error de dispararle a este grunt, revelando así su posición para eventualmente ser descubierto y morir a manos de los elites tras un total de 24 horas, 5 minutos y 23 segundos. Un dato curioso es que el sistema de archivos del Xbox solo es capaz de grabar hasta 21 horas, 31 minutos y 22 segundos en los archivos temporales. Pero si quieres ver más a detalle esta seña, puedes ir a Twitch, donde se grabó por completo todo esto. Entonces tal vez no quieras arriesgar tu consola solo por intentar obtener este récord, ¿o sí? Bueno, es que hace unos meses cuando Halo Reach salió para la Master Chief Collection, HLG Nagato, o mejor conocido como Nagato, arriesgó su consola en un todo o nada. Aplicó exactamente el mismo método que Yangoost, solo que dejó el Xbox prendido hasta que este mismo decidiera apagarse por sobrecalentamiento o se descompusiera. El resultado fue de 94 horas, 7 minutos y 5 segundos. Lo que equivale a un poco más de 3 días y 22 horas. De esto solo tenemos el screenshot y varias publicaciones de Twitter que mientras él vivía su vida normal, iba a trabajar y hacía sus cosas, el Xbox seguía prendido. Así que adelante, si quieres tú intentarlo o quieres apoyar más esas teorías de que Noble 6 sigue vivo, puedes simplemente basarte en esto para poder crear una teoría extra. Así que yo soy Pedrogas y nos veremos después. ¡ Mayor tello! ¡ возвращo solitar 10 minutos! ¡Vaya que todas las 3 días duro!